Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores bienvenidos a un episodio mas Aqui en Serie de mods samurai No se porque Ya lo estoy diciendo cada vez que grabo Chale Ya chole Huele a mole Huele a mole A ver Pues que vamos a ponernos Y hacer lo que tenemos que hacer Es que tengo muchas madres Bueno pues yo lo Estas madres Madres piteras Madres Diez diamantucos sacamos Estuvo chido Por todos lados hay aero Puedo sacar a iron de esta cueva Que fuck 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 No me acuerdo Ah no si si teníamos desierto No me acordaba No me acordeonaba Arre vamos a sacar diez de esta madre A ver si no hay lava abajo No saben que voy a sacar de en medio Ahorita les voy a enseñar como Si hay lava abajo Pues bueno les enseño que pedo No Como hacerle Digo si no tienes el magneto Oh pero saben que aquí no voy a poder O quien sabe A huevo Si se puede Y así ya le puede sacar Puede sacar cuatro Wey no Porque pues no se va a quedar a la lava Con que no me llegue un creeper Porque si no me voy a ir yo A la lava Ahorita aquí Ahí está Vale no veo nada No veo nada Ya llevo uno Ya llevo Uno Que hueva con este pedo Dos Me agacho nomas por si las dudas No pero pues Oye se tardo mas no Oye si no O también pueden hacerle así Como le hice Pero en vez de poner piedra Pues le echan un pinche cubetazo De agua y a la burger ¿No? En corto Ahora vamos a hacer otro Que esté aquí por ejemplo Llevo cuatro Me faltan seis Bueno igual me llevo obsidiana Aquí Ay wey si la agarró Que chido Típico Aquí no la baja la Fuck Bien Bien Y ahí Nah A ver O sea tan cerca Y tan lejos Wey Eh Como chingados Estuvo Me faltan Un chingo Y si son esos Tres Seis Dos Cuatro Si Son diez A ver si lo puedo jalar Desde aquí Wey Cuando quieras Puto Bien Bien Torches Ahí está Que bonito Que bonito Que bonito Me faltan tres Me faltan tres Me faltan Me faltan Me faltan Ay wey No mames Que les iba a decir Wanda Y hasta se me había ido el pedo Ah si En el capitulo anterior Le habíamos aumentado Diez minutos Pero no se si lo aumentamos Nos faltó tiempo Que pedo La neta No me fijé Pero este lo vamos a hacer No se Puta Es que la verdad No se si lo hagamos De veinte minutos Ya veremos Según como este El gameplay Ahorita estoy bien Chingón Estoy renderizado O render No tengo Este Como se llama Fallo de De tirar cuadros Estoy muy Muy bien Aquí Ya hasta traigo Uno de más Y yo ni en cuenta Y vamos A averiguar Oh miren Ahí hay lápiz Ah que pendejo Si por eso había puesto Esa madre Que pedo Chale wey Mucho lápiz Azul Y no Ya soy Treinta Ya puedo Encantar Pero saben que Ya no tengo Libros Entonces Que me sirve Para reparar Armas No Como ven Me subo por aquí O me subo por allá No Es que saben que Creo que aquí en esta cueva Ya no hay nada Wey Ya intenté sacarle El mayor provecho Wey Bueno no el mayor Mayor No Porque me falta Esa de ahí Wey Pero Pero pues Ah Pendejo Pensé que iba a brincar Wey Y acá Me lanzo para allá Como ven Como ven Ese A ver Vamos pues Con cuidadete Que quiero A ver Que chingados Hay allá No se porque quité ese Pero bueno Ahora sal Chingada Madre Yo pensé Que era diamante Órale Wey Aquí que pedo Ya había pasado Ah Es donde está La No 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 Pendejo Hijo de la Porque bueno No me hubiera caído Wey Pero si dije Chinga Mi madre Ay Wey Fuck No hay nada Vi la lava Y si me sudó Wey No manches Para allá Ya he pasado A ver Esa me chica Para allá No ha ido Espérate Pendejo No mames Este wey Que chingados No mames Presioné la W Porque se hizo Hacia adelante Les juro Hasta me fijé Wey De hecho Como no No sé jugar bien Con W ASD Wey Me fijo Wey Siempre me fijo Wey Para no cagarla Si hasta Con el LOL Me confundo Wey Con Que es Que es Como se llama UWR Está bien cabrón No mames Está cabrón Saben que tengo ganas De ver Digimon Jejeje Pinche programa Más antaño Uy wey Sácate lag Wey Pinche programa Más antaño Que mis bolas Wey Tengo ganas De ver De lleno Ay mamacita Ya me he empezado a dar Lag full Aquí wey Wow Que loco Hasta aquí wey Oh Oregamiento Voy a Primero a parar Esta madre Del agua Porque Se me hace Que es lo que Me está Dando la Conjunto Las demás Mierdas Que voy Topando A ver Ya Bájale De bolas Ok Ay pendejollas Se voy a brincar A ti Un momento Si Me está Haciendo mucho Lag Este pedo Típico En 12 Wey Igual Encontramos Algo A Típico No mames No mames No mames No mames No mames Uh Uh ¿Cómo le hago? Pongo otra vez La piedra Ahí Para empezar Es que no me quiero lanzar Tanda Aguare Poyache Oh no No había nada De pedo Chinga Súbete Ahí Yeah Yo lo Swap A ver Lakia Bájale De bolas Que no me Dejas Hacer Nada Orale A la Madre Wey Está enorme Este pedo Neta Neta Capo Neta A ver A ver Agua Si me Puedo Ay wey Me espanto Es un pinche Slime De mierda Orale Wey Está bien chido Este pedo Por eso me gusta Minecraft Orale Y sale de una Es agua salada Es agua salada Bueno no se Si alcancen a ver Ustedes Le voy a poner Somosito Miren De donde sale El agua De sal Wey De piedra De sal O sea Ha de ser Un poco salada Pero también Me la pelé Me la pelé Espérame Me voy a subir Un poquito Vamos a Ataparle ya Su desmadre La neta No creo Que haya Ni madre Para allá Wey Ese wey Está cogiendo Haciendo Tortillas Que pedo No veo Ni madre Aquí Señores Ahorita Nos vamos Ay papito Te vienes A entregar Gratis Uy Vieron un putazo En la cabeza Y adios Voy a sacar Un chingo De estas plantas Wey También me quita El lag De la zona Y sacar Un chingo De estupidez A ver Pues Ahí estamos Ya la cagué Wey Dejé la Que putería Ya la cagué Banda Ya la cagué Dejé Dejé El horno Wey Con mil Madres Allá Wey A ver Si me Se Regresar Ahorita Ese Pinche Sal Siempre Me confunde Y pienso Que es Otra Cosa Agua Ahora A ver Si Ah Pues Creo que Por ahí No A ver A ver A ver Creo que Si Era por aquí Wey Por aquí No había pedo Según yo Según yo No Wey No era aquí ¿Dónde Chingados Era Pero que También había Grava Era aquí No Entonces Uy Aguas 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 Arre Era por aquí Cállate Puto Estoy buscando Mis cosas Míralo Aquí está el wey Arre pues Puto Véngase Ya cállate Aquí está Mira Es que dejé Un chingo De cosas Wey Oh oh A ver Adiós Légale Sí wey Dejé muchas cosas Eso no está cool Ahorita me voy a dar Las pinches mamadas Ah no Que loco No mames Yo iba a sacar Un chingo Wey A lo pendejo No Ah Ok Ahí está Un stack Completo A ver Que más quemamos Es que chale No me puedo mover De aquí wey Ya no Ya no tengo espacio Que hago Ah Tengo carne De zombie wey De zombie wey Zombie wey No zombie Wall Zombie wey Ok Ahí está Un poquito De espacio Vale Pen Wey Ah este también Ya yo lo Esto si lo guardo Por si acaso Ay Órale pues Te vas a podrir En el inferno Wey No mames Ya no tengo Piedra wey Que Se salió Vieron Que tranza Que transita Por tu pancita Oh Vamos a dormir Wey Porque saben que Se ponen Jarkorcitos Y con lag Como les digo No se juega No se juega Con el lag Aquí estoy Nivel 11 wey Que loco Ahí está Vámonos Juímonos Juímonos Uy wey No llego No llego Miren ahí hay Iron Que era para acá Ahora para donde Chingados era Era para acá Eh No me acuerdo Para donde era Órale wey No mames Aquí no había llegado Si No No Ay mamá Por dios Por dios Que borracho Vengo Quiero ver para allá Que pedo Ah Ya es para allá Ok Es ahí donde me iba a caer Wey Lolololololololololol Lololololololololol A ver A ver Ya llevamos casi 20 minutos Ay no mames Es nada No hay nada Vean o sea El Iron Que hay aquí Pero Ya para que me llevo Más Ah Ya sé Yo estaba allá arriba Ok 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 Maguey Vamos a regresarnos Que por aquí no es Wey Que ya había visto Entonces era por acá No era por acá Ok Esta Ok Si es por aquí Es que Ya traigo Muchas Muchas Cosas Uy wey Son del demonio Vieron Y eran dos Wey Así como Que pedo Wey Que pasa Que pasa A ver Según yo Era para Putas Que hay por aquí De todo De todo un poco Con María Ruais Por aquí Por aquí andan fotos Escucho que alguien se aventó El agua Oh Que bonito Aquí hay diamanturgos Pero no Déjenme Ay wey No mames Pensé que era una cerradita Ya la burguer Olis Que pedo con todo Mira Hasta ahí hay un creeper Wey Neta Que pedo con todo Eso Está bien Acá Eso Eso hasta Parece una Hora Y ahí Hora Wey Espérenme Espérenme No voy a venir Para acá Ese wey Ahorita hice esto Y vi diamantes No sé dónde Puta A ver Antes que nada Vamos a agregar Diamantes No Para luego venir Digo es que Para qué me hago mis cuevas A los pendejos A los pendejos Banda Si puedo venir aquí Y poder encontrar algo Wey No Como que eso Se escuchó En todas las cuevas Por el eco Eco Miren aquí Como hay este Lápiz lazuli Y era el puto Que estaba hasta allá Wey No mames Ahí vienen todos Y ahí viene la fiesta Ya escuché un calaco Ya escuché un zombie Bueno Me vale pena Yo vengo por mis Diamantes No mames Laz No seas culero Pinche Laz Chido banda No mames Si ya no me hubiera ido Wey Nunca hubiera visto Sus diamantes A la burger No pendejo Que pedo Con este wey Se avienta solito No mames Pinche mono Bastardo Me caga Wey Vean la cantidad La cantidad de sal Chale wey Así hubiera de diamantes Wey Y la neta En la actualidad No es cierto Los diamantes No son tan difíciles De conseguir Wey Hay regiones especiales Donde hay diamantes De crisis De crisis A la madre De hecho hay un super Tunel Busquen este Super mina De diamante En internet Búsquenlo así No mames Es un pinche Super agujero No me acuerdo Uy pendejo Un pinche Super agujero No me acuerdo Que pinche país Wey Era este hijo De puta Wey Brincó hasta después Wey Nomás porque no me caí Uff Off 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 Fuck No wey Que pedo Porque está Tan pitero Zeta Wey Ay Ya vas a venir A mamar Nada más porque No estaba la lava Wey Porque si no Puta Me lo hubiera partido Bien gacho Oigan ya Weyes No Véngase Véngase para acá Lo invito a que se venga Para acá Papacito Arre pues Órale por puta Aguas papi Aguas Aguas pinche Duende Pendejo Uy wey Casi me voy A la Verno Ay otra vez Pensé que eran diamantes Y era por donde pasé Uy wey No no mames Esto ya no me está Agradando la banda La neta Ya me voy a mover Wey Ah chinga Ah si está indo Por donde vengo Ok Otra vez Puto zombie Esta me van a violar Oh falta ese oro Wey Yolo Es que por aquí Hay cuevas por todos lados Me pueden caer De cualquier lado Esto es cabrón No te laggeas aquí Cabrón Típico que se me laggea Vino Mirenlo No mames Ni siquiera brinco Se me laggea Justamente en el momento Donde estoy La puta lava En la orilla O cuando estoy O cuando estoy con un cabrón Wey Con un pinche Un pinche ¿No? Un Porque Esos wey Le dan Y no perdonan Cuando le dan No mames No mames Abuelo Ya ya Bájale a sus puterías Pero déjame Llevo más piedra Wey Iron No me cabe A ver ¿Cómo le hacemos? Pinche barrera Chingo Su madre Con tal de que no Este mamando Este pedo Orale Aquí estoy en la cueva Esta Wey Ay Que no te laggeas Ahí Wey Oh Allá hay oro Wey Mi vicio Por el oro Wey Va a ser que me maten Segurito Segurito A ver Vamos por el oro De acá Es que no lo agarré ¿Saben por qué? Se puede perder a la lava ¿Escucharon? ¿Qué pedo? ¿Escucharon? Como que alguien Se aventó al agua Hijo de put Hijo de put ¿Es ahí? Que mamá Tanto Tanto puto lag Nomás para poner Un puto bloque Wey O sea Que pedo Le pasa a este cabrón Eh Míralo Sigue mamando Sigue mamando No hay pedo Yo pago Justamente Diamantutes 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 Miren Allá hay oro Allá hay oro Arriba Este era el que vi Wey Uy Pero si está muy riesgoso Wey Mejor me llevo este Y a la burger Ya después Si me acuerdo Vendré por él O lo que sea ¿No? Aguevo No podía ver El agua No mames Se me sale el agua A la chingada ¿Luego qué? Ahora ¿Saben cuál es el dilema? A ver si me sé regresar Wey Uy Pérate Pérate Es que se laguea Wey Se sigue caminando Solo Wey Mirenlo No mames Ya no había caminado Wey Caminó dos bloques Joderla Gran puta A ver Aquí si con cuidadito Con cuidadito Tranquilito Viendo hacia el piso Y aún así me da lag Wey Uf 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 Si supe regresar Ahí está Ay aquí estaba la lava Wey Ya me caí Ya me caí Ya me caí Aquí no voy a Regresar por esta madre Mi pase de salida Uy No tanto No tanto Vamos un poquito Para respirar Wey Si wey A huevo Eh Ay papá Súbete wey No mames Le falta un bloque Y no sube Para allá Para allá Para allá Órale No No puedo subir Hasta allá Arriba Oh Si puedo No No Pero me voy a meter Un putazo Wey No llega hasta arriba Y se está haciendo De noche Típico Bueno Lo que se hace bien De noche Vamos a chingarnos Esto Un poquito De piedra Wey No mames Un poquito De piedra Y sale más Carbón Abajo Órale Por estar jugando En el terreno Valdío De dios No En el mundo Pues Arre pues Es que con esta piedra No voy a alcanzar A llegar hasta allá Arriba Miren Puede por allá Que sepan que había una cueva Subía Y no se luego Que pedo Ya se que voy a hacer Hasta donde llegue Con esta piedra Y ahorita Ahorita ya se como Le voy a hacer Casi Casi Ay que mamada Uy Miren Se la guió Y miren donde quedé Uy No mames Ay no mames Es en serio Voy saliendo Y me topo Voy a topar Con un zombi Ah que Típico Ay que mamada Para salir Eh wey Que mamada Señor Hijo de puta Deja de estar De laguero Cabrón Chale Ya me quiero ir A la burger A mi casa Cabrón Y este wey No me deja Listo Saca El swag Saca El swag Ya no me cabe Ni la arena Wey Pensé lo hubiera Agarrado Se hubiera tirado Esto Wey Puta madre Pocitos Ya tenemos Para la cosecha A ver A ver si me crecieron Esas putas plantas Si no es porque Ya están Bugueadas Ay no mames No me alcanzo Estás por aquí Puto Dale Con mi pico Te voy a romper La madre Voy a partir La cara Wey Bueno eres zombie Ya tienes la cara Partida Bueno Podrida y partida A ver si ya con esto Wey Ya me quiero salir A la chingada De este pedo No veo No veo zombie Ok Por ahí está la casa Que loco No mames Me caen que esto Fue un desmadre Wey De aquellos Y me faltó carbón O sea Me faltaron cosas Deje lápiz La azul Y deje redstone Deje Santa Pentejada Wey Oh te dan un chingo Wey Estas madres Cholo Cholo Swag Miren hay cuantas Hay wey Es que es una comida Sencilla Que ya no tienes Que buscar Carne Wey No Entonces está Bien chido Lo que es Y pues el pinche Crafteo Contra como de 8 de estas Pendejadas Wey Entonces pues Vamos a Jodernos A ver Déjenme ver Como voy No pues ya valió Ah no Pero estoy juntando Aquí Ah ok ¿Qué es tu Mijita? Bueno X Aquí tengo Muchas cercanas Wey Que de hecho Debería quitar Las que están Lejos Porque Si me chingo Los que están En la casa Wey O sea Cerca de la casa Luego no voy A topar Y tendría que ir Bien lejos Bueno Eso si se me Acaba También Ya no agarra Wey Eh Llegamos a la casa Llegamos a la casa Ya está casi todo Wey Menos estas pinches Puterías Wey Esto no crees Está bugueado Si está Ha de estar glitchado Wey Franny Ya vine A ver pues A ver pues Vamos a hacer Carboncito Y aquí Le vamos a rellenar No Como mamas Wey Vamos a quemar esto Aquí tenía Piedra Wey Franny Ya vine Inventory tweaks Porque no lo puse Chale Wey Ya tenemos Calabaza No sé Que iba a hacer Con la calabaza La neta Ya ni me acuerdo Tierra Wey Y esta tierra Me sirve Para Arreglar Acá afuera Wey Ven aquí Esta todo pitero Ya está Ya creo que También Si Ven como Si me acuerdo Vean cuanto hay De esa pinche Putería Wey Aquí también Wey Estarán todavía Vean los que Los que quité Así están Chidos No hay Ya no hay Aquí abajo del árbol Hay un chingo Paso por ahí Le pego Y no lo quita O sea Que pedo Wey Si esta bug Este mod Wey Esta bug Lug Bug Lug Arre pues Ya me está dando Un chingo de hambre X Y bueno Esta putería Se hace así Wey Si no mal Recuerdo Típico No se hace así Vamos a ver Donde está Es una madre Verde No Si no más Hay dos páginas Por aquí debe de estar A huevo Aquí está A ver A A A A Uy wey No casi no me dio A huevo A pestas Y en mi chile Te acuestas Órale Vientos Eh No todavía me alcanza Chido wey Así si Me chingo los bistecs O me chingo los otros Yo creo que los otros No Es que suben poquito wey Pero sirven Y son un chingo Como todo un japonés No me hace daño Ese pedo Donde está el iron No mames Lo tiré o lo dejé aquí wey No mames Yo traía un chingo de iron wey Lo dejé en la cueva No mames Ya tengo un chingo de cubetas Mira estas pendejadas wey Otro disco Wey donde está el iron Y el iron No seas mamón wey Que pedo Bicho Bicho raro Que pedo Y el iron No seas mamón wey No seas mamón wey No lo Ay que mamada wey No hay que ser Ya ni pedo Mira mi iron Miren tengo esta putería wey Que no sepa Ni madre wey No mames Neta O si lo quemé todo Está aquí no No Ay lo puse para que se pusiera acá Y está haciendo Bueno Ya ni pedo Es para la Shoryuken 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 Miren Miren Catucería Miren 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 Ya ni para hacerme una puta espada wey Porque con la que tengo está más fuerte Creo que es más nueve o más siete Creo más bien es más siete wey Es más siete ya ven O sea es una porquería Porquería Ok Esta Esta Miren Saben que me voy a hacer un yunquecini Yunquecini ¿Cómo estás? On this time Yunquecini 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 No lo sé Típico Me falta uno Y luego es aquí Aquí Y aquí Y aquí Y luego Es aquí Aquí Y aquí Esta yunquecini Lo vamos a poner afuera Como todo buen japonés Japonés ¿No? A huevo Y aquí Ya puedo Encantar una mierda Oh Saben que me voy a hacer mi armadura Eso si de diamante O me la hago de esta madre Espinas 3 Pero no sé si No sé para qué es espinas wey A ver Me la hago de ninja Con espinas Es una mamón ¿No? A ver Ya se me acabó el gameplay Desde hace horas Y yo aquí sigo Ahora es esta madre Es que me confundo wey Ah si se puede wey Es con esa madre Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Y nos vemos en la próxima Bye bye